Bueno chicos, hoy vengo a hablaros de que parece ser que el portal AlgoPasaTV, un portal de internet que suele adivinar bastante y suele acertar con las predicciones que hace sobre la isla de las tentaciones, pues ha dicho la razón por la que la pareja de Sara y Manuel será expulsada de la isla de las tentaciones 5. Y además este portal también nos dice cuál va a ser la nueva pareja en entrar y que parece ser que el chico de esta nueva pareja, igual hay que estar atentos a él porque va a ser un poco traviosillo. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseito de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como os digo, resulta que el portal AlgoPasaTV, un portal que predice bastante bien las cosas que van a ir pasando en la isla de las tentaciones, pues porque posiblemente tenga algún infiltrado en Telecinco, este portal nos ha dicho la razón por la que la pareja de Sara y Manuel será expulsada. Aquí vemos que dice, se filtra la pareja expulsada de la isla de las tentaciones 5 y la razón de esta inaudita decisión. Cuando se presentó la nueva temporada de la isla de las tentaciones, en Telecinco se avanzó que por primera vez en la historia una pareja sería expulsada. Y sí, es que en la segunda edición también hubieron seis parejas, porque uno de ellos, una pareja, Inma y Ángel, se fueron a mitad de la grabación. Pero se fueron porque ellos decidieron abandonar el programa, no los expulsaron. En este caso sería que el programa decide expulsar a la pareja. En la presentación de la isla de las tentaciones 5 se comunicó que, entre otras novedades que traía consigo, entraba en escena la hoguera de emergencia por primera vez. La organización del reality show de Telecinco se vería en la obligación de convocar este evento excepcional e inédito, porque las circunstancias así lo requerían. Tanto que acabaría con la primera expulsión de la historia del formato. Desde entonces son muchas las cábalas que se han barajado sobre la identidad de la pareja que podría ser eliminada de la experiencia de forma disciplinaria y por la puerta de atrás. Algunos apuntan especialmente a Laura y Mario, por ser los concursantes que más están destacando hasta la fecha y por las actitudes polémicas que les envuelven, pero nada más lejos de la realidad. Según adelanta el portal AlgoPasaTV en su perfil, se trataría de Sara y Manuel. La sorpresa es mayúscula, pues prácticamente no entraban en las quinielas de los seguidores del formato. A ver, a mí personalmente no me pilla por sorpresa que la pareja expulsada sea la de Sara y Manuel. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí podéis ver, esto es un frame de la segunda hoguera de las chicas. La que veremos en el capítulo de la semana que viene. Y aquí veis que la posición central está Sara. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el avance de rumbo a la isla de las tentaciones, pues resulta que se veía también una hoguera de las chicas. Pero con una pequeña diferencia. Y es que en la posición central ya no está Sara, está esta chica que tiene el pelo oscuro y más largo. O sea que claramente sería la chica que entra nueva porque expulsan a Sara y a Manuel. Y además también podemos ver en esta imagen que se ve cómo esta chica, esta nueva compañera, llega a la casa. Entonces a mí esto es algo que no me pilla por sorpresa. Lo que sí que no se ha sabido hasta ahora es el porqué de esa expulsión. Porque como os digo, en la isla de las tentaciones 2 sí que hubieron seis parejas y una entró más tarde, pero porque Inma y Ángel abandonaron ellos porque ellos querían abandonar el programa. Nadie los expulsó de manera disciplinaria. Pero aquí algo tienen que haber hecho Sara y Manuel para que los expulsen. Y vamos a ver qué es lo que dice el portal de AlgoPasaTV sobre este algo que han hecho para la expulsión. Y el citado medio explica que el porqué de tan drástica determinación. Dice, su relación será de las más polémicas de la edición. La audiencia podrá comprobar que lo último que querían era ponerse a prueba mutuamente. Por eso acabarán fuera de la experiencia. O sea que por lo que parece los tiran porque no han ido a poner a prueba su relación. Mi teoría sobre todo esto, mi teoría es que ellos no son ni siquiera pareja. Que son dos amigos que se han hecho pasar por pareja y han ido allí pues para pasarse unas vacaciones. Y que de alguna manera durante la grabación del programa, el programa se enteró de esto y los expulsa de manera disciplinaria porque pues son una pareja infiltrada que no son una pareja real. Esta es mi teoría. Porque confirmado, confirmado aún no sabemos exactamente. Lo único que sabemos es esto, que no habían ido para ponerse a prueba. Una primicia de la que se deducen dos hipótesis. Que realmente habían orquestado un complot o un montaje para participar en la isla de las tentaciones. Y buscaban otro tipo de objetivo lejos del que representa la esencia del programa. O que se produce una situación intolerable entre ellos. Yo soy más de la opción primera. De la opción de estas personas habían hecho un montaje para ir aquí a la isla y en verdad no son ni pareja. Además algo pasa TV informa de que serán sustituidos por otra pareja. Que es justo lo que os he contado yo antes. Ana Nicolás y Cristian López. Y ojito con Cristian. La nueva pareja sería esta de aquí. Esta es la chica que aparece en esa imagen que os he enseñado de la isla de las tentaciones. Ese frame de la hoguera. Esta es la chica que aparece en el puesto de Sara. Y el novio sería este de aquí. Cristian López. Y por lo que dice la página de algo pasa TV. Hay que estar con cuidadito con este chaval. Que igual viene a liarla. Hay otra cosa que podría confirmar mi teoría. De que de alguna manera el programa se ha enterado de que esta no es una pareja real. Y que es por eso por lo que deciden expulsarlos. Y es que como os digo esta va a ser la hoguera que veamos la semana que viene. Y tengo entendido que es la última hoguera en la que participa Sara. O sea después de esta hoguera ya la van a expulsar. Y no va a participar más en el programa. Y ya en las siguientes es cuando va a entrar la otra pareja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el avance del último programa vimos un poquito de esta hoguera. Y en concreto vimos como acababa. Y resulta que después de que Sandra les enseñara las imágenes a las chicas. Las chicas ya están ahí para levantarse e irse de la hoguera. Porque se supone que ya ha acabado. Pero Sandra la presentadora les dice que no. Que no se vayan. Que la hoguera no ha acabado todavía. Y entonces se giran al paseillo por donde entran a la hoguera. Y se ve a un chico viniendo. Este chico sería este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Como veis el programa ha pixelado. Lo ha puesto súper borroso. Para que no podamos ver todavía de quién se trata. Y así mantenernos el hype. Y que nos esperemos a la semana que viene. ¿Qué es lo que yo creo? Pues lo que yo creo es que esta persona, este chico que va a llegar a la hoguera de las chicas una vez que acabe. Viene a decir que la relación de Sara y Manuel es falsa. Y que Sara y Manuel están en el programa haciendo un montaje. Y yo creo que es por eso por lo que los expulsan. Como os digo no está del todo confirmada mi teoría. Pero yo creo que hay bastantes indicios que apuntan a que puede que sea así. Además de que también os digo que no es la primera vez que pasa esto. En el sentido de que no es la primera vez que una pareja va y no son novios. Y pues esta vez sería porque les han pillado. Pero otras veces no les habían pillado. Por ejemplo esto creo que si no me recuerdo mal lo confesó Marta. Resulta que Marta y Lester cuando hicieron el casting de la isla de las tentaciones. En la edición en la que fueron. En la segunda creo que fue. Cuando hicieron el casting Marta y Lester eran pareja. Pero entre que tú haces el casting y tú coges y lo grabas pasan unos meses. Y se ve que en esos meses Marta y Lester cortaron. Entonces cuando les dijeron oye estáis dentro de la isla tal día tenéis que venir a la república dominicana. Ellos ya no eran pareja. Pero decidieron aprovecharse de la situación y decir pues hacemos aquí el papel. Vamos tú la lías yo la lío y aquí no pasa nada. Nos montamos una fiestecita cada uno en su casa. Lo que pasa es que lo que yo creo es que esta situación de Sara Emanuel sería un poco distinta. Porque si mi teoría es cierta que como os digo es mi teoría. Si mi teoría es cierta es distinto porque Marta y Lester sí que eran pareja en el momento del casting. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida y como tardan unos meses en grabarlo. En esos meses en ese plazo de tiempo cortaron. Sin embargo mi teoría sobre Sara Emanuel implica que desde un principio ellos han mentido. Y que cuando hicieron el casting tampoco eran pareja. Que has hecho un montaje y un paripé desde el comienzo. Como os digo aún no lo podemos saber hasta que no veamos el capítulo de la semana que viene. Y se confirme a ver quién es esta persona misteriosa. Este hombre que va a la hoguera de las chicas. Pero desde luego y lo que sí sabemos 100% es que Sara Emanuel son expulsados. Y que vendrá una nueva pareja. En fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.